¡Ven! ¡Se ha ido! ¡No! ¡Debo salvarla! Eran demasiados y no iban a parar hasta tener a uno de nosotros. Se sacrificó para poder salvarme. ¿Por qué no fui yo? 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 ¡Esto es tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Sí! Si no le hubieras ayudado al creador a hacer esta tontería, Gwen seguiría con vida. Ven, sí, soy una egoísta, pero tú también lo eres. Ya basta, los dos. Necesitamos encontrar al creador. Mayax, si Asmuth sobrevivió a un ataque como ese, ¿a dónde iría? Lo siento, Gwen. ¿Estás bien? No sé cómo decirle al abuelo lo que sucedió. Lo siento. Sé por lo que estás pasando. Cuando era joven, no me importaba nadie más que yo. Yo sabía que era un mercenario, listo para matar, pero era leal a quien me pagara más, sin importar lo malo que fuera. Era solo cuestión de tiempo para que trabajara para los malos de los malos. ¡Bilgax! Robé la última pieza de un rompecabezas que Bilgax necesitaba para invadir mi hogar. Cuando mi gente no se arrodilló a sus pies, destruyó todo el planeta para darles una lección. Bilgax hizo el trabajo sucio, pero pudo no haberlo hecho sin mi ayuda.